era realmente compleja en el mundo y para la República Argentina. Decimos en el mundo porque varios países europeos están planteando cierres, cierres parciales, cierres completos, cierres totales, porque hay una crisis realmente fenomenal en torno de la cuestión, de toda la cuestión, que tiene que ver con el tema de la distribución de la vacuna, de la aplicación de la vacuna, de las definiciones al respecto de las mismas, de si las mismas son seguras, si las mismas no son seguras, qué tipo de situaciones provoca la aplicación de las distintas vacunas que están en este momento ya en circulación de aplicación en el mundo. Estados Unidos, que tiene increíblemente, para la idea general que tenemos de lo que es Estados Unidos, un desquicio fenomenal a la hora de la cuestión de la distribución de la vacuna y de tener una actitud eficaz frente a este drama, está planteando ahora con respecto de la vacuna de Moderna, dar una sola dosis. Y acá hay que decir algo que es una precisión importante. En líneas generales, históricamente, las vacunas preventivas de la gripe, de las distintas cepas de cada año, tienen una eficacia del orden del 65 al 68%, es decir, 6.5, 6.8 de cada 10 personas, esa vacuna es eficaz y contiene la situación gripal. Hay otras personas en las que no es eficaz. Dada la dimensión de la crisis que estamos atravesando, los laboratorios trabajaron para decir, bueno, aumentemos el máximo de eficacia y a esto se ha llegado con distintas combinaciones y distintos factores de análisis que todavía, en muchos sentidos, se están llevando adelante. Lo cierto es que Argentina no para de ganar en tropiezos, Argentina no encuentra una respuesta y no encuentra una salida, y esto mucho tiene que ver con no haberse expresado con claridad y con sinceridad al respecto de la cuestión y ponerle un tema de voluntarismo a la cuestión de, bueno, va a venir la vacuna, cuando esté la vacuna, vamos a poder salir adelante, entonces vamos a volver a la normalidad, aguanten ahora, aguanten encerrados, aguanten sin comerciar, aguanten sin trabajar, aguanten sin escuela, aguanten, 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 que viene la vacuna. Finalmente, la vacuna llegó en una proporción muy pequeña, en un contexto ideológico muy complejo y en un debate científico al respecto de la validez de la vacuna Sputnik, realmente de una intensidad enorme en las últimas horas. Dicho esto, además, en la ciudad de Olavarría, acá nomás, cerquita de Mar del Plata, relativamente cerquita de Mar del Plata, llegaron 500 dosis a Olavarría, un número importante para una localidad como Olavarría. Bueno, se aplicaron 50, 450 se llevaron a una cámara frigorífica de un hospital público en Olavarría, un hospital oncológico. Se rompió la cadena de frío, hay 450 muestras inutilizadas, el intendente Ezequiel Gali ha hecho una denuncia al respecto, una denuncia penal pidiendo que se establezcan las responsabilidades y señalando que se habían ofrecido los establecimientos municipales que, según dice Gali, tienen una larga historia de prestación de servicio y de seguridad y eficacia en el tema del tratamiento de la vacuna. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que hay una cuestión política en el medio que es mentira que lo que importa es la salud, lo que importa es la política y como importa la política, los efectores del sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires que reportan directamente a la línea del ministro Golan y de su viceministro Kreplak, ¿qué tipo que uno lo ve hablar y lo pone incómodo, Kreplak? No sé si es... hay algo raro en Kreplak que incomoda mucho. Bueno, los tipos que dicen, no, esta la manejamos nosotros, como pasó acá en Mar del Plata, llegaron zonas sanitarias de octava, el director de zonas sanitarias de octava, que es un señor muy kirchnerista de él, se apoderó de todo el tema, lo manejaron ellos, hicieron una lista de confianza de efectores de salud que estén muy vinculados a la cuestión que tiene que ver con el tema de la adhesión al actual gobierno y lo transformaron en una sucesión de actos militantes heroicos, donde la imagen más común es la de una doctora y o enfermera que aparece llorando de emoción luego de ser vacunada. Casi de libro, un clásico de una torpeza increíble. Este tema de Olavarría va a traer repercusiones, porque estamos hablando de una vacuna, en este caso la vacuna Sputnik, que hay que tenerla a 18 grados bajo cero, es decir, no tiene por qué tener ninguna complejidad y sin embargo se las ingeniaron para hacer todo mal, para romper la cadena de frío e inutilizar 450 dosis. Es verdaderamente muy preocupante que haya tanta pero tanta irresponsabilidad. A mí de las preguntas, las operaciones, los interrogantes de cómo se hace, de qué se hizo, de cómo se trabajó, etcétera, etcétera, en líneas generales este es el tema. La novedad del día de hoy, en la necesidad imperiosa del relato desesperado, es que ahora el presidente negociaría directamente con China para traer la vacuna china Sinopharm. Es decir, si no me llega la Sputnik, traigo la Sinopharm, si no traigo la Sinopharm, traeré no sé qué otra cosa. En vez de sentarse, mirar a los ojos a los argentinos y decir la verdad, Argentina no tiene el dinero necesario. En el día de ayer, tratando de descaracterizar al Estado de Israel, un caballero que se presenta como comentarista internacional en C5 Néstor, decía que Israel pagó el doble del valor que pedía el laboratorio Pfizer-BioNTech para poder tener la vacuna. Puede ser que haya pagado el doble. A ver, Israel, ¿qué dijo? Tenemos que resolver este tema porque este es un tema extremo. En Israel lo que se juegan son muchas cosas, amén de la cuestión de la salud, que tienen que ver con su seguridad nacional, que tienen que ver con la salud y estadio de salud de sus ciudadanos, que quisiera recordar que entre los 17 años y los 45 años están considerados todos militares de reserva con entrenamiento militar en un país Israel que tiene situaciones complejas con sus vecinos, muy complejas, y que tiene enemigos jurados que buscan destruirlo. Evidentemente, en algún momento, si es así, alguien habrá dicho, bueno, miren, acá hay que hacerlo, paguemos. Pero ¿saben qué? ¿Saben dónde se está vacunando con la vacuna de Pfizer-BioNTech? En Irán. Sí, señores, en Irán. Todo indicaría, esto es lo que está surgiendo hoy como información, que un conjunto de personas no están identificadas, caritativas, muy probablemente iraníes en la diáspora, pero que seguramente siguen vinculados con familia, parentesco, etc., con su país, pusieron el dinero, compraron la vacuna de Pfizer-BioNTech y en este momento, con esa vacuna que es el resultado de un laboratorio, de un conjunto de laboratorios del mundo capitalista, enemigo, jurado del Islam y redento, se está vacunando en Irán, que tiene una situación absolutamente dramática con el tema del COVID-19. Avanzando con nuestras cosas, debo decir que ayer el intendente, en su tono, en su estilo, está claro que yo preferiría otro tono y otro estilo, pero es el de él, dijo claramente que no hay margen para retroceder, que no hay ningún margen para retroceder y que no hay ningún margen para establecer lo que llaman el Estado sanitario o el toque sanitario, que en verdad sería un toque de queda, y para imponer un toque de queda, de verdad necesitan el consenso del Congreso Nacional Argentina, que no tienen los números, no tienen los votos, no hay forma. Pero por otro lado, están empujando a la sociedad civil a un estadio de desesperación y de rebelión que deberían evitarse y deberían evitarnos, deberían evitarnos. Les quiero decir además, en tono de lo que es información, en el día de hoy, que Mar del Plata está, la verdad, atravesada por cosas terribles, dolorosas, no solo hay un asesino que se entregó ayer, un asesino que tiene que ver con una locura en Año Nuevo de matar a una persona de un botellazo, sino que un vigilador privado, un centro comercial en Sierra de los Padres, asesinado sin decir agua va a una joven mujer en una serie de hechos que para nada, pero para nada están claros o son identificables en el modo y la forma en que ocurrieron, lo único cierto es que este individuo que estaba allí que parece ser que ya tenía una relación controversial en general y en particular con las mujeres que trabajan en ese centro comercial en Sierra de los Padres, se aproximó a esta señora, tomó el arma, le desrajó un tiro en la cabeza y la dejó sin vida. Bueno, ayer hubo una cobertura importante de este tema y por supuesto, cada vez que hay una situación de estas, el pedido permanente, sistemático, es efectivamente que haya respuesta, que sea la última vez, es que el pedido de la última vez es muy desesperante. Ayer veía vecinos de Loma de Zamora, en Loma de Zamora ocurrió un hecho, muchos de ustedes lo habrán visto en la televisión, una señora de 91 años va a cruzar una arteria dentro del partido de Loma de Zamora, parece ser que es una arteria de circulación muy veloz, a la señora la atropella un vehículo, le quita la vida, bueno, se movilizan los vecinos junto con el hijo de esta señora, el muchacho explicaba, dice, mi mamá tenía 91 años y parece que nos están cuestionando, diciéndoles, pero ¿cómo le permitían a una mujer de los 21 años que antes son? Le decía, mi mamá estaba lúcida, estaba entera y sabía perfectamente lo que hacía y no había ninguna necesidad de que nadie la estuviera controlando o la estuviera cuidando. ¿Y qué reclamaba? Y reclamaba que aparezca Insaurralde, pero claro, Insaurralde, intendente de Loma de Zamora, ¿en qué está? Está en la rosca con Máximo, está en la rosca para que Máximo sea presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, muy poco está, porque además ni siquiera vive en Loma de Zamora, vive en Puerto Madero, y ahí viene toda una cuestión que es, primero, ¿cómo es posible que tenga que morir alguien para que Insaurralde quede enfoco a partir de un hecho terrible? Y no haya una mirada sobre Insaurralde, ¿por qué? Y bueno, miren los programas de la televisión de Buenos Aires, en los municipios del Conurbano, se ponen toneladas de dinero en los programas de la televisión porteña, toneladas de dinero, y con eso que logran y se blindan, literalmente se blindan. Es una vergüenza lo que ocurre, es una vergüenza que ocurre en el manejo de los medios, y también de muchos que se presentan como periodistas, que no son otra cosa que tristes publicnoteros. En estas horas, amén de esta cuestión que es terrible, lo ocurrido en Olavarría, 450 dosis de la vacuna, hay que, claro, por supuesto, sumarle esta situación de Victoria Donda. Quisiera recordar que en un momento determinado, cuando Jorge Traca era ministro de Trabajo y recibió una denuncia por tener una persona trabajando en negro con él, la decisión de Mauricio Macri fue que renunciara, y renunció y se fue. Por supuesto estaba todo el universo ladri-progresista gritando que vergüenza el ministro de Trabajo. Bueno, ahora la cubren a Vicky Donda. No, pobre Vicky, hay que entenderla. Hay que entenderla, la situación está difícil. Además, ¿qué hizo? Le ofreció trabajo. Sí, trabajó en el Estado. Decía, mira, todo lo que yo no te pagué te lo voy a compensar con la plata de todos los argentinos. Bueno, creo que esto se ha hablado mucho, está bastante claro, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo que se viene otro momento crucial político en Estados Unidos, hay una elección en Georgia, se van a definir los dos senadores por ese Estado. Depende de cómo salga esa elección, Biden puede tener un tipo de manejo en la Cámara Alta u otro tipo de manejo. Y, por supuesto, siguen las repercusiones por ese audio donde Donald Trump exige que aparezcan 11.178 votos, no 3 ni 4, 11.178 votos, que le permitirían cambiar la suerte del Estado de Georgia, ya cosa que, obviamente, no va a ocurrir. Es la hora 7.14 minutos, el cielo está cubierto. Seguimos con esta alerta de lluvias. Teóricamente, por cómo estaba el diseño, todo indicaba que íbamos a amanecer con lluvia. Hasta ahora la lluvia no aparece, el cielo está gris, el día está muy, pero muy pesado. Ya continuamos. El lunes